¿Por qué la CFE coloca candados amarillos o verdes en los medidores? Los candados en medidores que coloca la CFE que se presentan en colores amarillo y verde tienen como objetivo principal alertar sobre la existencia de deudas pendientes y proceder al bloqueo de la energía eléctrica si es necesario. El candado verde indica que se ha iniciado el bloqueo de suministro debido a un adeudo o problemas con la empresa de luz. Por su parte, el candado amarillo, que solo puede ser retirado por trabajadores de la CFE, advierte sobre una posible alteración al medidor. Si un consumidor retira este candado, se considera como una infracción grave sancionada con multas y penalizaciones severas que van desde los 3 a 10 años de prisión y multas de hasta 1,000 días de salario mínimo, lo que podría ascender a $248,930, ajustado a la inflación del 2024. Ante la colocación de cualquiera de estos candados, la CFE recomienda a los usuarios verificar inmediatamente sus recibos de luz para confirmar la existencia de deudas pendientes. En caso de que los pagos estén al día, pero el medidor presente un candado, es importante contactar a la CFE para solicitar una revisión y corregir cualquier error que pudiera haber ocurrido.